Hola chicos como están el día de hoy aquí en channel line vamos a hacer un nuevo episodio de Sparky de GTA así que nada chicos le vamos a dar no sé tú tení mucho tiro weón demasiado pero en vuelo pero en vuelo no quiero ni decirlo por favor no agarré un avión conchetum porque él suicidio weón soy discriminador weón venía defectuoso de Fadriga venía defectuoso de Fadriga oye viste que te quería que se dure la puerta si weón saltate el video ya mira yo soy piloto yo déjame a mí ya y dame más plata muy poca piloto ya yo soy el que no yo soy piloto weón yo soy piloto yo soy piloto yo estoy en tierra tú tienes que ir conmigo en el avión tú tienes que ir disparando yo soy el piloto tú disparas ya exacto artillero ya como como cambio la plata la movís para el costado con la flecha yo si no me equivoco y a mí me dais más jajaja exacto jajaja soy pobremente pobre ya tú decide cuánto le vas a dar a la gente está bien dale 15% a cada uno weón son nivel 10 y nivel 39 no esperís mucho de ello weón vamos ya pendiente acepta estoy listo estoy listo este huele nada 2, 3, 3, 9 ahí se ve weón nivel 10 corta weón oye que eres bondadoso conchetumadre oye el otro día me metí en una partida weón donde donde nos pagaban un millón pero un millón sí pero el tipo que creó la partida se quería quedar con 800 mil jajaja y lo mandé a la le dije sabes que yo no lo voy a hacer le dije si no me pagas más me voy jajaja me fui vehículo casco cheater clásico eh voy a elegir tengo tantos autos que ya no se que elegí voy a elegir el Z-Type creo innovation jester kurum masgrom stringer el bacán el Cetron no el Cetron voy a elegir estoy listo pararex terrible feo yo soy el piloto no? seguro si soy el piloto y porque es buen tiene la hueá de piloto buen? yo porque yo voy yo voy contigo con el miedo vamos subete no subete voy yo quiero el picaco jaaaaa ja ja jajaja perdonada entonces nosotros vamos juntos bueno vamos 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 todos tenemos que ir al mismo lugar en serio hay que girar el helicóptero sube al helicóptero no te preocupes que estas yendo conmigo yo manejo muy bien el helicóptero por lo menos yo tengo mas vuelo que tú esta bien pero eso no quiere decirte que manejes mejor la ultima vez fue un desastre mano, si no la di perfecto a la primera web no te va a dejar mucho a ver Sparky cuantas veces intentamos contigo? 2 3 la primera le fue la cabeza un hueón no, la primera agarraste y no te estacionaste no te pudiste estacionar la segunda estacionaste pero le robaste la cabeza un hueón y la tercera no pudiste mis manos me llegaron como siempre mira yo me voy a posicionar tu me tienes que simplemente decir donde quieres que me posicione y nada mas ok? lo que? lo que? este tipo porque habla ya no me interesa que diga lo que diga la verdad que somos tan maestros a mi lo que me da miedo es que el equipo de tierra no lo haga bien esta bien pero tu te manejas bastante bien disparando entonces porque no me conviene que tu vayas de equipo de tierra y si el hueon que me toca arriba del helicóptero es un manco porque al final sabes quien hace todo el trabajo? el que esta arriba porque? porque es el que mata todo lo que esta abajo los otros tipos tienen que esconderse para que si el hueon que tiene que ser el hueon que tiene que ser veamos que pasa vieja mira vieja te va a ganar en velocidad? vieja buen? no puedo creerle? jajajaja vieja te gano en velocidad te alcance si si y vos tenis el medio como se llama esa marca? el medio como se llama? hay una hormiga cabezona jajajaja vos y tu hormiga cabezona manos esta una hormiga vias de esta otra jajaja esta teniendo cositas que? por que? todo para no pisarla estan engendrando hijos? por que mi auto es mas rapido que el tuyo? no lo puedo creer todo es parque pero si no hay el calzado ¿estoy detrás tuyo? no te alcanzo porque manejo muy mal pero manos mi auto se derrapa de la azera este auto esta bien editado lo costumo y se da bastante bien y esa nueva actualización de los autos bacanes no lo has visto? no lo has visto? de la nueva tienda de autos? si obviamente hay una nueva tienda de autos que te puedes poner para que el auto salte, subwoofer y un montón de cosas, me acaba de dar un montón de cosas distintas no lo sabias? si no se ahora puedes mejorarlo a otro nivel dios la verdad el otro día que me estacioné arriba de la casa? si se me acuerdo, que saltaste justo aquí hasta arriba del techo llegamos entonces si sube de atrás no 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 no, sparky tranquilo, borradar sparky, no dispares estamos listos? falta que suba unos euros? falta uno falta el tan-tangulú Tantos hulos, tantos hulos, tan gulo Vámonos Vámonos Ahora tiramos 8 Sparky yo soy el maestro del sexo Con los helicópteros soy el maestro ¡Woohoo! ¡Nos vamos a caer! No, soy el maestro ¿Puedo matar gente? ¡Qué hijo de la virgen! ¡Pero no mato a nadie! ¡No mato a nadie! ¡Que te devuelvas! ¡Tienes que subir porque tienes que elevarte! Dile a Tangulú que no se ponga chucha a tu madre ¡Pero dónde está el lugar! ¡No me lo marcan el mapa! Es a la izquierda, no? No se ¡A la izquierda, ¿verdad? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A dónde, weón! ¡Falta un weón! ¡No! ¡No falta nadie, weón! ¡No falta un weón! ¡Espera que el equipo entre al... ¡Anda al punto azul, weón! ¡Se bajó un weón! ¡Lleva acá! ¡Acá es poco, ¿no? ¡Al punto azul, se bajó! ¡Dice! ¡Espera que el equipo entre al walkie! ¡Sí, está bien! ¡Pero dónde está el punto azul, weón! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Ahí viene! Tranquilo, yo voy a aterrizar aquí, no te preocupes ¡Está todo controlado! Parque, por favor, no dispare, está todo controlado Estaban... Estaban... Estaban teniendo relaciones sexuales aquí... ¿Dónde está la vida? ¿Dónde voy a aterrizar? Acá arriba No, voy a aterrizar acá ¡Pero, weón! ¡Tangolu! ¿Por qué se baja, weón? No entiendo, weón Dile, what the fuck, men Oye... No entiendo, weón Estos weónes son estúpidos, weón En serio ¡Está tranquilo, weón! Ahora voy a estacionarme, así que... Están esos árboles culeados, weón Y ya... Entonces, ¿qué se bajan, Sparky? ¿Por qué se bajan? No sé, ¿por qué se suban? ¿Por qué se bajan? Ahora sí, ahora voy a... Uy, te asegura de un imbécil, weón En serio, o sea, yo no entiendo por qué se bajaría, weón Que tiene problemas mentales, güey ¿Por qué eres retrasado? No te líes, güey Es que son retrasados, güey Sube, ahora tienes que ir al cielo Sí, sí entiendo, tranquilo Al punto de que está desmarcado Lo tengo Tengo que salir porque estoy muy bajo Y la puta madre, ya Tienes que ir arriba, arriba, arriba Sí, sí entiendo Me arreí hasta el puntito, lo vi Allá lo vi Estamos elevándonos, chicos ¡Elevándonos, elevándonos! ¡Al infinito! ¡No, señor! No, pero el video anterior está muy bueno Ahí está, sí Está bueno, está bueno No, no Se tienen que saltar ahí Se ha ido ¡Madre! No van a abrir para acá ya Bueno, se murió casi, güey ¿Cachaste dónde quedo colgado? No, no veo aquí Bueno, después se quedó colgado Se quedó colgado de la De la hueá hasta, ¿cómo se llama? De la hueá a la hueá que aterrizó, güey No, ya, pero... Baja armado, ¿no? Sí, baja, baja La hueá está abierta, güey Ya, filo, filo, filo Filo, filo, filo No me veo, no tengo rango Ni siquiera me han aterrizado, güey Ni siquiera me han aterrizado, güey No sé Ya me he puesto que lo mató en el aire No, no sale así, parque, por favor ¡Que hueá, güey! ¡Te lo vivas, güey! ¡Cayó mal el hijo de la verga! ¡Wen! como mierda weon explícame eso tengo que quedarme aquí ya estoy en la zona yo te saliste de la zona tranquilo, ahí voy pero esta metralleta no nos sirve bájate, aterrizate para yo ponerme al lado tuyo no, tu tienes que disparar con la metralleta hermano, tienes que disparar con la metralleta mira, ahí van a venir altos, yo voy a acercarme a ellos ahí vienen, y ahora disparale no tengo visión ahí tenis visión, dale no tengo ángulo, no puedo ahí tenia ángulo, ahí están no los veo como no los vay a ver, ahí están de frente a ti están abajo, ahí disparale ahí están, mira adelante, adelante, adelante si, pero tranquilo que no tengo toda la visión que tú tienes que ir ahí viene otro, atrás ahí tienes la visión ya vieja, atrás, atrás allá lo ves si, tranquilo voy a acercarme, espérate ya, perfecto perfecto ahí llamo por qué, weón murió Tungul murió chicos, eso es lo que más detesto de estos tipos, son unos retrasados mentales que nivel es Tungul, ah 10 noob, weón, noob, noob si si, es nivel 10, pero yo te dije bueno ah, que rabia me da si no, si le vamos a dar pero te digo que da rabia que estos tipos sean así, noobs o sea, ni siquiera sabe caer el paracaídas, eso es lo peor de todo yo creo da bien, mira, tú ponte está bien, sí, ponte ahí, está bien elevate más no, si, voy a eso, tranquilo, voy a eso tranquilo, tengo que elevarme ok ok, y ahora fly out to the lab gaining altitude they'll need to be high for the ground team to hit their drop zone and for your birds electrics to be clear of the EMP mmm tú me tienes que ir dando pautas ya, tú, si me decís no veo yo me voy moviendo para que tú puedas ver si yo voy a ir mientras que yo te arranco ca, pero cuando yo te arranco dime la posición above the lab trying to stop the ground team getting swapped inside eh, voy a tener que empezar a elevarme porque ya estoy cerca del laboratorio ya no 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 entonces estamos casi ya en la altura adecuada Si no, ¿puedes usar el video y buscamos a otros hueones? Si, pero tranquilo, intentemos esta vez Estos hueones deberían desaltar Ya, ahí saltó uno, y el otro ¿Qué salto? ¿Qué onda hermano? ¿Está ahí todavía? No, saltó uno Oh, qué bajo Ahí saltó, recién, recién saltó Es el mismo, Tungle, él, él es el El talado No, ya saqué mi licencia en las clases de GTA Del aeropuerto Puerta abierta Esperate, tranquilo, tranquilo Voy a ponerme al ángulo para que tú les puedas dar a los hueones que vienen de allá Eh, van a venir de allá, espérate Tungle, él, él, entreguội o adivino Tungle... Tungle... Loca... Gracias. 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 Ya. Hay muchos hueones abajo hueón. Sí, pero también que no me voy. Necesito que les disparéis, me están haciendo cagarras. Quedan un par todavía. Helicóptero hueón. Helicóptero. Helicóptero, helicóptero. A las 12, a las 12. ¿Lo veis? Sí, ya lo veo. Ahí va. Sigue tranquilo, te estoy dando ángulo. Limita tu parking. ¡Wow! ¡Mierda! Nos dieron un misil hueón. Ahí voy a las 12. ¡Mierda! Intenta bajarte los hueones que nos están disparando. Hay 3 hueones que están a pie. ¡Mierda! 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 no tengo ángulo está abajo no? si voy con todo ya ahí está se cayó creo ahí está ahí va ángulo oh nos llegó un misil ahí cayó y ahora necesitamos matar a esos jóvenes a los soldados vienen dos helicópteros más no vamos por helicópteros arriba arriba a las 12 arriba voy a subir voy a subir se está apagando el motor voy a dar vuelta me creí ahora que se apagaba el motor si si te creo dale ataque al sparky por favor ya perfecto vamos para abajo vamos a defender si no tengo ángulo te voy a dar ángulo tranquilo ahí va ahí abajo no pero no tengo ese ángulo ahí tenia ángulo ahí si dale abajo tuyo justo abajo tuyo no tengo ese ángulo espérate voy a darme la vuelta espérame un segundo dale acá abajo si 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 un ángulo no tengo ese ángulo ahora te voy a dar el ángulo te voy a llevar para allá a ver si te matas a los que están acá abajo allá abajo hay un auto justo míralo ahí no veo donde él está ahí es que necesito que lo hagáis vamos si pero es que tranquilo si se tranquilo no le desesperéis tranquilo tranquilo ya perfecto te queda uno acá abajo justo frente a ti pero no tengo ángulo no tenia ángulo ya me va a dar la vuelta espérate me va a dar la vuelta 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 tranquilo me estoy dando la vuelta ya dale ahora es que aquí hay hueones que molestan caleta mira acá si si se pero son hueones que están parados son hueones que no tienen auto si son pobres pero hueones nos están disparando si pero no tengo yo disparo cuando tengo ángulo si me veis que no estoy disparando por que no tengo ángulo pero dime tienes que decirme no tengo ángulo no tengo ángulo no tengo ángulo ahí tenia uno abajo ya te voy a llevar acá arriba ya ahí hay uno abajo si pero no tengo ángulo no me da no me da el rango su 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 tranquilo tranquilo Te voy a ir ahora, te voy a llevar No, no estoy muy cerca Ya, tranquilo, tranquilo Voy a alejarme un poco Ya, ahí tenía un auto Al costado tuyo Allí adelante Te voy a dar ángulo, te voy a dar ángulo Ahí está, dale, todo tuyo Ya, arriba, güey Es que no los veo ahora Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo Allí hay uno, adelante, adelante tuyo No tengo ángulo No tenís ya, güey, me das la vuelta Ahí va, güey, haz la corta, esos güeyes Nos están disparando ¿Lo veía? Ahí está parado, ¿a qué lo veo? No tengo ángulo ya, ahora sí Por favor, los que están ahí, a pata, a pata Los que están a pata, güey Ya, pero yo no veo lo mismo que tú, a ver Ahí está Ahí hay uno para mí Estoy muy lejos para matarlo Voy a acercarme, no Pero voy a acercarme Es que los que están a pie son difíciles Sí, pero es que eso tenés que echártelo Es porque si no estamos cagados Sí, sí, es que te movís Caleta, man Tengo que darte el ángulo, güey, por aquí Sí, tranquilo Ahí hay uno, mira De aquí lo veo Sí, de aquí Ya, mataste uno, falta Falta uno más Falta Uh, ¿qué onda? Sube, 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 sube Sí, 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 pero es que anda Se apagó el motor, güey No, güey Helicóptero culeado, por favor Prende Güey, no prende Fallamos Pero güey, no prende el helicóptero Chicos, se los vamos a dejar hasta acá el día de hoy Lo vamos a continuar definitivamente en el siguiente episodio Ya saben, suscríbanseme en el canal a la carrera Déjenme like si el video Comenten bajo él Y los veo en un próximo episodio Cuídense ¡Suscríbete!